...las 0 y 35 minutos, estamos en el aire. Bueno, sí, la verdad es que yo soy menos... ...tengo menos pudor para expresar a veces los sentimientos, esto es así... ...porque además llevo ya mucho tiempo y me gusta reconocer las bondades de la gente, ¿no? No sé, igual soy un poco naif, pero además lo disfruto mucho... ...que estar con Berto es encontrar a un amigo, un cómplice cada tarde... ...y eso es muy importante, porque estos trabajos son muy duros... ...y para mí la componente humana, el componente humano siempre ha sido muy determinante... ...y cuando no lo tenía me preocupaba y cuando lo tengo lo disfruto... ...entonces estar con Berto es saber que te vas a entender en todo, que puedes hablar de todo... ...que luego en la antena eso se va a reflejar... ...y luego técnicamente hablando es un compañero de comedia muy bueno... ...es que te mejora siempre el material y todavía me sorprende... ...que es una cosa que me tiene alucinado, ¿no? ...porque guarda ángulos que me sorprenden, es fantástico y cuando pasa, pues eso, disfrutarlo. Tenemos una cuenta de Twitter con casi 400.000... ...un trabajo fantástico de Marta y de Bob, aquí hay que reconocerlo... ...que lo que tiene que hacer es seguir, ¿no? ...y explorar nuevos caminos, pero al final es la normalidad... ...cómo recibe la gente, qué tiene que decirnos y si se puede utilizar eso o no. Sí, está Santiago, a mí me hace ilusión, es un viejo amigo y además tiene nueva película... ...o sea que todo coincide y yo creo que va a ser una buena noche. Pues ojalá, ojalá me pudiera ir con Chicote por ahí a cenar, mira me has dado una idea, ¿no? Sí, hay muy buenos compañeros, la verdad es que estoy muy a gusto. Esta es una cadena que cuando dices que trabajas en ella lo puedes decir con orgullo, ¿no? Esto, en fin, no quisiera señalar a nadie, pero no pasa muy a menudo. Hay buenos programas, hay comunicadores, joder, históricos como Wyoming, está muy bien. Y además es gente que en la medida de lo que pueda le gusta jugar, ¿no? Imagínate un Wyoming toda la semana en Madrid, pues me lo llevé a Barcelona, lo metí en un rodaje. Está bien, está bien. Y Chicote también, yo he dicho que es uno de los hallazgos para mí, ¿eh? De los últimos tiempos y es un tipo muy majo. Somos ya como de la familia, ¿sabes? Somos como un mueble que está ahí puesto en el recibidor y dices, joder, está bien este mueble. No lo tiréis, no lo tiréis que está, hace su función. Bueno, es esa familiaridad a la que me gusta recurrir. Nuestros seguidores son, a veces lo digo, ¿no? Como primos hermanos. Entonces, primo, primo, ahí te espero, primo.